Música 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 ¡Sanamá, la Chacón! ¡Chacón, el pírao! ¡Sanamá, la Chacón! ¡Y como yo soy Saltero! ¡Sanamá, la Chacón! ¡Esa que viva el Saltero! ¡Sanamá, la Chacón! ¡Ahí está mi projeción! ¡Sanamá, la Chacón! ¡Ahí está mi bendición! ¡Sanamá, la Chacón! Y cuatro ediciones de la derecha coltada Y aquí pasaba en un palco de coca Por medio, los docentes más en la región Coral He置os con los ilegales Chacol, lo que hayas Chacol, lo que hayas ¡Gracias! 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 Bailan a la cruz de la rufa lleno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Puedes a pedir un mío, para que no me canto siempre Para cantar yo hago algo, hace falta un buen día ¡Vamos, vamos! Cada vez que se lo pido, yo te digo que el canto Digo yo, yo no puedo por ti ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Si yo tengo más de vida, me la llevo en tu mano, me lo sonen de eso. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Me la llevo, me la llevo, me la llevo. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 que no se juega, que se juega tantito, no te matrino en la pandilla. Neumarían. 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 Pioneer siりapas de mi locuio, es la gente de la vecina, Neumarían. Neumarían. Eso. Así es la humanidad Gracias por ver el video